Jesús vino a salvar este mundo Dale me gusta El te esta invitando a una fiesta Dale me encanta La corona dicen que esta buena A mi me divierte Sus palabras se esparcen en la tierra Así que comparte parte Así que comparte parte Así que comparte parte Así que comparte parte Bienvenidos al party 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 After party 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 After party Bienvenidos al party 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 After party Bienvenidos al party 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 Como dice Duarte Bienvenidos al party Aquí no fumamos party Me siento bendecido por el King King Daddy Quien dijo que los cristianos son aburridos Y el que se siente aburrido no ha venido a este party Comparte las palabras con este sonido Que el party se siente riquísimo Si te gusta di que es buenísimo Con este ritmo bacanísimo Y suéltalo Bienvenidos a la fiesta buena Donde no existen condenas Porque quiere vida nueva Que va Es la fiesta en la que se renueva Para todo aquel que quiere Ser libre de sus cadenas El Señor esta anotando tu nombre Tu nombre junto a tu apellido Y te mandan una invitación Pa' que vengas al party conmigo Ey Te enviaron un DJ Una invitación Para que vengas junto con el Rey Ya todo esta preparo con el DJ Solo falta que tu digas Amen ok Yes Ya se acabaron las trabas Ya llágate con las manos calzadas Y al mundo vengamos Y siempre un party Como Bienvenidos al party 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 Under party Bienvenidos al party 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 Under party Bienvenidos al party Party Under party Bienvenidos al party Party Más que el party Ya Welcome Welcome Bienvenidos todos a este fiesto Fiesto Empezó la music con el Dembo Con el Dembo Dembo El DJ nos ha cedido el cuerpo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Aquí estamos celebrando tranquilamente nuestras bendiciones Les sugen su bendita gracia No libros de la muerte Y de pozo de leones En su amor no dio su pasión Para hacer constantemente oraciones Que tienen respuesta porque sin duda disfrutamos de grandes colaboraciones Ando con Duarte LGC Cumpliendo el llamado Yagüe Con Cristo la salvación encontré Por eso yo no me voy a perder Así que Dios esta conmigo Aunque mucha gente no crea En su barca yo me paseo Y quita de una mi manera Y dice Que los cristianos no somos aburridos Dice Que lo que hacemos si tiene sentido Dice Que puedo darle buena cosa a tu mente Va tu mente Y si hace lo malo dale un stop Dale detente Que suprima salvar este mundo Dale me gusta 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 La corona dice que esta buena A mi me divierte Su palabra se pasa en la tierra Así que comparte Parte Así que comparte Parte Así que comparte Parte Así que comparte Después tú del pari Bienvenidos al pari, pari, pari After pari Bienvenidos al pari, after pari Bienvenidos al pari, pari, pari After pari Bienvenidos al pari, pari, pari After pari La Biblia dice Que cuando una persona se convierta Hay fiestas en los cielos Yo me imagino Que cada persona que se convierta En un lugar, en el cielo, dicen pari, pari, pari Amén